...a una comunicación telefónica con el intendente de la ciudad de Yerbabuena, Mariano Campero. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. Un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Qué tal, intendente? José Názaro le habla. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo analiza lo que pasó con este chico que murió ayer en este asalto? Y la verdad es que lo analizo como una tragedia, digamos. Para nosotros ha sido un golpe muy duro. Es duro para todos. Porque uno inmediatamente piensa que puede ser el hijo de uno, los familiares. Y obviamente ese es el primer pensamiento que me llevó. Y la verdad que es lamentable, muy lamentable. Entiendo que hay que darse cuenta de que la problemática de la inseguridad es un problema que hay que tomar todas las acciones necesarias para poder, de alguna manera, no sé, corregir el rumbo. Y no hablo solamente de la buena porque creo que este es un problema de fondo, ¿no? ¿Qué están haciendo concretamente en el municipio para este tema, para el tema de la seguridad? No, nosotros como auxiliares, digamos, hemos creado la Guardia Urbana y la verdad que colaboramos. Ahora también hay una realidad. Hay poca fuerza de la policía. Cuando nosotros hemos logrado dar muchas veces, hemos identificado que las personas que están en conflicto con la ley y que son, digamos, que llevan adelante muchos delitos y así como entran, salen. Entonces es un problema mucho más de fondo, como te decía. ¿Ustedes tienen contacto con el Ministerio de Seguridad para pedir más policías? Nosotros lo hemos pedido varias veces y nos han dicho que no. No, por escrito. ¿Con qué argumento le dicen que no? ¿Con qué argumento? Que no hay personal. No hay, no hay. Exactamente, no hay. Es un problema que nos afecta a todos. Y la verdad que nosotros entiendo que estamos llevando adelante muchas acciones. Tantas acciones que de alguna manera hasta no... Muchas veces nos identifican como responsables del tema de la seguridad, por decirlo, ¿no? Y me parece que está bien en el sentido de que nosotros como municipio hemos interpretado que es un problema que tenemos que hacernos cargo, que tenemos que tomar acciones. Y estamos tomando todas las acciones. Estamos haciendo controles todos los fines de semana. Estamos saliendo a patrullar todo el municipio. Pero la verdad que no hace falta, digamos, de doblar el personal. Y también, de alguna manera, lo que te decía inicialmente, que nosotros somos auxiliares. Ahora, nosotros no manejamos la policía. Si usted me dice, no, bueno, entonces le vamos a dar a la policía, le vamos a dar una buena cantidad, y yo no tengo problemas. Yo siempre digo que estoy dispuesto a hacerme cargo de todos los problemas que tenemos en nuestro municipio. ¿Cuántos policías faltan en Yerobuena? ¿Cuánto, qué cantidad de agentes creen? Para que se dé una idea, no hay más de dos o tres policías por comisaría. Digamos, es bastante... Muy poco. No conviene, digamos, ni manifestarlo, digamos. ¿Dos o tres policías por comisaría haciendo qué tipo de trabajo? Sí, nosotros, por ejemplo... Bueno, hacen de todo. La verdad que tienen muy buena voluntad. Yo no me puedo quejar. Nosotros hacemos controles y operativos con ellos, pero son muy poquitos, digamos. El otro día estábamos arreglándole la camioneta, y estamos permanentemente colaborándole, pero es una ciudad que tiene más de 110.000 habitantes. Entonces, también hay que, digamos... Como te digo, el problema es más de fondo. Acá, digamos, nosotros tenemos identificado como... Digamos, quiénes son o cuáles son las personas que generan los hechos delictivos. Y muchas veces ha salido en los medios que la Guardia Urbana ha colaborado en ese sentido, y lo hemos hecho. Estamos permanentemente viendo el tema de los baile, que era un problema. Estamos viendo el tema de los controles... Intendente, le hago una pregunta porque está muy, muy, muy cuestionada la Guardia Urbana, por parte de los vecinos, sobre todo, que si bien dicen que los ven, tienen muy poco poder de acción, y en este tipo de situaciones, inclusive hoy, Luciano Villegas, que es el tío de este chiquito Valentín, decía que la Guardia Urbana es una mentira. ¿Usted qué cree con respecto a esto? No, bueno, hay que interpretar también la situación, la situación, por supuesto, de los familiares, y eso tienen todo el derecho de decir lo que quieran. Eso no voy a poner en tela de juicio, bajo ningún punto de vista. Lo que sí te puedo decir es que, ante la situación de la nada, porque, digamos, saquemos la Guardia y no tenemos nada. No sé si estamos de acuerdo, Carolina, o por lo menos, digamos, quiero que se interprete de qué estoy hablando. Cuando nosotros creamos la Guardia era porque yo observé esta situación, no hay nada. No hay policía, no hay camioneta, no hay moto. O sea, hoy no hay policías patrullando la ciudad. Tienen 8 litros, 10 litros de nasta por día. Claro, es terrible. Muy limitado. Si uno le pregunta cuántos tiros hacen al año, que no hacen más de, no sé, no tienen práctica de tiro, creo que le dan 6 balas por año. O sea, es bastante compleja la situación. ¿Y esto cree que pasa solo en Yerbabuena, que es una cuestión política con el municipio de Yerbabuena, o que es general? No, no, pasa en todos los municipios, en toda la seguridad. Bien, o sea, no es con Yerbabuena puntualmente. No, no, pasa en todos los municipios. Pasa en todos los municipios. ¿Y cuál es el límite? Pero yo te puedo decir que hace falta inversiones en el sentido de la seguridad. Hace falta inversión por parte de la provincia en la seguridad. Nosotros con la Guardia Urbana, lo que quiero que te dé claro, somos colaboradores. Y a mí la policía me dice, señores, ustedes vayan y hagan allanamientos. Yo no tengo drama de hacerlo, pero no estamos habilitados. Ivana, ¿ustedes podrían solicitar justamente que le den mayor intervención a la Guardia Urbana? Pero hoy sí, cuando nosotros le hemos puesto chaleco, se generó una polémica. Sí, sí, sí. Que a los pocos días tuvimos el nefasto hecho de los dos policías que tuvieron la mala fortuna de que fueron abatidos, digamos, disparados a pocos metros por una persona que estaba en la camioneta. Sí, 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 sí. O sea... Intendente, le hago una consulta. Si un integrante de la Guardia Urbana llega a presenciar un hecho como el que pasó ayer, un ataque de un motochorro, pongamos, por ejemplo, ¿cuál es el límite de su actuación? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Puede reducirlo? Si mira, si él está viendo la situación, puede meterse, puede disparar, puede hacer lo que tenga que hacer. Ajá. Bien, eso no... Si mira, si está en presencia la situación, digamos, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, casi todos los vecinos pueden hacerlo, pero los guardias están preparados para eso. Y legalmente está habilitado para hacerlo... Lo que no podemos hacer es salir a buscarlo cuando ya, cuando está perdido lo que se llama la esfera de custodia de la situación, le llamemos, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, digamos, si vemos infragancia, como se le llama, infragante un delito, la Guardia puede actuar de manera directa, y de hecho lo hemos hecho. Y hemos entregado a las fuerzas de seguridad, a la policía, gente que estaba cometiendo delitos. Claro. Puede actuar y puede incluso disparar con las armas que nosotros tenemos. Intendente, le hago una consulta. Al margen de justamente esta gran cantidad de pedidos que ustedes dicen que han realizado tanto a la policía, al Ministerio de Seguridad, para que incrementen la cantidad de efectivos policiales, ¿ustedes analizan desde el propio municipio alguna modificación en la estructura de la Secretaría? de Seguridad, ¿algún cambio, alguna acción concreta para ir más duro contra la seguridad? Todo nos pide que tengamos un guardia en cada esquina. El problema es que también nos está ocurriendo lo que está ocurriendo a todos, digamos. Todo nos cuesta un poco más de lo que costaba antes en términos económicos, incluso le cobramos un poco menos por la cuestión económica nacional que está ocurriendo en todo el país. Yo eso, digamos, si nosotros nuestro proyecto, nuestra idea es aumentar en 60. El tema es que muchas veces nos está faltando el recurso, por decirlo, ¿no? Y aquí también hay una cuestión que, obviamente, creo que hay una gran posibilidad porque hay muchos vecinos que quieren que se lleve adelante, ¿no? Pero muchos piden que tengamos la guardia de manera estática en algunos puntos. Sí. Y la verdad que para nosotros, si nosotros hacemos eso, no podemos llevar adelante, digamos, las rotaciones por toda la ciudad. ¿Cuántos efectivos se integran hoy la guardia? 60 tenemos en total. 60. Bien. Y dos o tres policías por comisaría. Y la verdad que sería ideal llevarlo a 120. Sí. Dos. Duplicar. Y ya... Y claro, nosotros, los controles, si ustedes los ven con los controles que hacemos los fines de semana y que los hacemos con la policía, y yo quiero que quede claro que agradezco a los policías que trabajan en Lleva Buena con nosotros, porque le ponen mucha voluntad, pero son pocos. Los controles los hacemos nosotros con la guardia, con los inspectores, con todo, y uno o dos policías. Claro. Y no hay problema, porque estamos para sumar y queremos sumar a un problema como este, digamos, ¿me entiendes? Ahora, creo que así como nosotros hemos virado el esfuerzo y hemos dicho, bueno, vamos a hacer una inversión, la provincia debería hacer una inversión y también adaptando. El mundo ya en la seguridad va evolucionando mucho. Claro. Nosotros estamos muy atrasados en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, digamos, el tema de acceso, de identificación, de cámaras, de sistema de monitoreo, de sistema de prevención, de sistema... Digamos, estamos muy atrasados y entiendo que, bueno, como guardia urbana, reitero, colaboramos. Claro. A mí me encantaría poder estar en todos los lugares con la guardia urbana, pero no lo podemos hacer porque son, imagínense, además son 60 totales, son 3 turnos de 20. Claro. Intendente, ¿usted puede plantearle esto en algún momento personalmente al gobernador o al ministro de seguridad? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, que en general siempre me decían que ya lo van a ver, que a ver qué posibilidades hay. Pero bueno, la realidad es la realidad. Claro. No, no... ¿Para qué? No voy a decir algo que no sea realidad ni no haya ocurrido, digamos. Bien. Y creo que lo hago extensivo, reitero, esto no ocurre solamente en nuestro municipio, ocurre en todas las provincias, por decirlo. Pero sí con la guardia urbana creo que quisiera que quede muy claro que somos colaboradores. Nos hacemos cargo, le ponemos el pecho, vamos para adelante. Le hago una pregunta porque justo nos están llegando mensajes de la gente que está escuchando la entrevista. Y dice Juanchis Rodríguez, la guardia urbana en el pasaje Usandivaras están todos juntos con una camioneta y tres motos conversando. La guardia urbana no sirve para nada, dice esta persona. ¿Qué les respondería? No, no, eso no corresponde y eso no... La verdad que desconozco que existe esa situación, salvo que estén llevando adelante un operativo. Porque cuando se llevan adelante operativo, en general, se replian todos los guardias, digamos. ¿Qué devolución tienen ustedes los vecinos de Yerbagüena sobre la guardia urbana? Y a nosotros nos parece que es positivo, digamos. Siempre y cuando entiendo que es una forma de sumar a un conflicto que cómodamente podría decir que no es un problema del municipio. Como hace mucho. No es un problema del municipio. Trataba la discusión. Pero en realidad que sí es un problema, digamos. Yo como intendente, a mí honestamente, como te decía, me hace, digamos, es muy fiera la situación de lo que se ha vivido ayer. Y la verdad que es muy lamentable, muy doloroso, es, digamos, no voy a decir, es que, digamos, es algo que obviamente tiene que servir para que podamos mejorar muchas cuestiones, digamos, ¿no? Intendente, ¿hay zonas rojas? ¿Cuáles son las zonas rojas, las zonas más complicadas, de acuerdo a lo que ustedes pueden ver en Yerbagüena con respecto a la inseguridad? No, hay distintas zonas. El tema es que se muevan en moto los delincuentes, pero bueno, en una ciudad que en 10, 15 minutos se le puede transcurrir de punta a punta. Entonces, por eso también es que creo que tenemos que profundizar todos los controles. Nosotros, a ver, tenemos un montón, yo te doy ejemplos, ¿no? Que secuestran autos, no tienen dónde meterlos. Tenemos los autos en las plazas. Sí, 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 se lo vea el año. Es mucho más profundo. Y nosotros con la Guardia Urbana, lo que sí te puedo decir es que hacemos mucho esfuerzo, que seguramente no alcanza, como lo dije el primer día, no alcanza, no alcanza, pero creo que es un aporte. Hemos evitado muchas situaciones anteriores, lamentablemente no hemos podido evitar esta, y tampoco entiendo que, bueno, como te digo, digamos. O sea, la Guardia no hace falta más gente, pero por sobre todas las cosas no hay que olvidar las responsabilidades. Acá está la justicia, aquí está la policía de Tucumán con el gobierno de la provincia, que son los que se tienen que hacer cargo de este problema. Y lo reitero, tengo muchos casos donde hemos dado los antecedentes, nombre, apellido, dónde viven, y muchas veces entran por una puerta y se van por la otra. Entonces eso nos obliga, como intendente, a que también tengo que pensar que muchas veces no se cuentan con esos elementos, ¿me explico? Entonces intentamos aumentar. Y una posibilidad es que la gente me pide que pongamos Guardia Urbana Estático, como te decía, y bueno, hay que ver qué tipo de acciones podemos llevar adelante para que si hacer de manera mancomunada con el vecino, podemos aumentar la Guardia. ¿Qué quiere decir de manera mancomunada con el vecino? Y hay muchos vecinos que dicen que quisieran tener el Guardia, digamos, en su barrio, le llamen, ¿no? Y nosotros hoy en día no es posible. Entonces sería posible si nosotros generamos un esquema, así como hacemos obra por participación vecinal, y que podamos hacer una coordinación con participación vecinal de seguridad, a modo tal y que podamos incrementar la Guardia, digamos, ¿no? Que el vecino vea que lo que aporta lo ve todos los días con el Guardia. O sea que deberían pagar algún pago. Bueno, digamos, algo de, digamos, como hacemos las obras de contribución por mejora, claro. Claro. Bien, perfecto. Intendente, muchísimas gracias. Y hay que ver la manera de decirte que nosotros vamos a hacer algo que cuando el recurso es limitado, digamos, no corresponde, ¿no? Nosotros tenemos lo que hoy estamos haciendo, ponerle todo el esfuerzo a sabiendas de que somos auxiliares de la justicia, somos auxiliares de la policía, somos auxiliares del gobierno de la provincia, estamos para fumar, pero tampoco es que somos responsables absolutos. No olvidemos quienes tienen las responsabilidades, digamos. Intendente, le quiero hacer una pregunta más, saliendo un poco del tema de seguridad, pero también este fin de semana hubo una muerte, y en este caso, en la avenida Perón, a raíz de estos reductores de velocidad, que también están siendo muy cuestionados, porque, bueno, no están dando el fruto con el que se los puso en su momento, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Creen que fue una buena decisión? ¿Están analizando removerlos o no? A ver, el caso este se trata de un control de alcoholemia que hubo en la madrugada del sábado, y tengo entendido que, digamos, no se quiso parar y alzó a gran velocidad. Lamentablemente, bueno, a gran velocidad, también en cualquier lugar del mundo, se puede generar ese tipo de accidentes, digamos. Los reductores creo que, yo creo que sí nos han dado resultado, los accidentes que han habido podrían haber sido muchísimos más y peores, como lo venían siendo. ¿Tienen registro de menor cantidad de accidentes en esa zona, que ya era complicada? Sí, pero por supuesto tenemos, fíjate, no quiero ser malinterpretado, pero la verdad que sí hemos tenido mucha, mucho, la avenida Perú ha tenido episodios históricos... ¿Tiene un porcentaje de reducción de los accidentes a raíz de los...? Acá también hay que tener una realidad, digamos. Nosotros hacemos controles los fines de semana, sobre todo en la madrugada, y muchas veces, obviamente, no lo podemos hacer todos los días a la madrugada, pero a 150 kilómetros por hora, en casi cualquier ciudad, digamos, no digo que esta persona haya ido a su velocidad, pero es una forma de simbolizar lo que ocurre muchas veces, ¿no? Y además, otro tema que me parece que también es estratégico, es el tema del casco. Claro. ¿No? O sea, y es un problema, es un problema. Nosotros estamos llevando adelante campañas, secuestramos motos, intentamos generar la conciencia, pero fíjate vos que la mayor cantidad de daño que tuvo esta persona era en la cabeza. Claro. Entonces, también creo que sin casco caerse en cualquier, digamos, en casi cualquier calle, tiene un riesgo bastante importante. Seguramente. Intendente, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Que tenga un buen día, ¿eh? Muchas gracias. Un placer, muchas gracias.